para los largos, definitivamente no. Exactamente que no. Oye, Zahid, me dijeron por ahí un pajarito, sin algún, por supuesto, porque eres terrible, que fuiste a ser grabado. Gilografía, por favor. ¿A poco no sabes lo que es? La gilocaína, por supuesto que sé que es. Te la pones en la piel y no te duele. A lo mejor vamos a ver al buen Víctor. Te voy a explicar aquí, pero tras lomitas. Solibers, en esta ocasión les voy a presentar a un artista plástico grabador que hace cosas increíbles como estas. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, mi buen Víctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, hermanito? A ver, cuéntame de lo que andas haciendo. Pues ahorita estamos desarrollando trabajo a partir del grabado. Nosotros nos enfocamos en dos técnicas principalmente ahorita, que es el grabado en relieve y el grabado en hueco. Y en cuerpo, ¿no? En cuerpo también. Pero en cuerpo y alma, ¿no? En cuerpo y alma, mejor. Entonces, ¿cómo ves? Si vamos a que me impresionen las pompas o a ver qué. Entonces, aquí es donde ya, digamos, se hace la magia. Sí, hermano. Pues aquí es donde tenemos la prensa, que es un tipo tórculo. Ya se lo vi todo. Ya se lo vi, comentaste. Entonces, esta prensa que genera una presión, es una prensa mecánica. Tiene varios elementos. Tiene su volante y tiene su platina. La platina es donde vamos a poner la placa. Entonces, colocamos la placa sobre la platina, ponemos papel, ponemos la presión necesaria y generamos la impresión. Hombre, todo suena muy fácil, ¿no? Y ya salen cosas como esta de chula. Exactamente. Entonces, ¿cómo ves si hacemos una pruebita, aunque sea en blanco y negro? Bueno, en negro. Perfecto. Sí, algo así más en equilibrio. Ah, mira, yo voy a arreglar esto. Sí, 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 es rico, ¿eh? Lo que está haciendo es una presión sobre la placa. Esa presión va a hacer que la imagen se transfiera al papel. Además, ha de estar bien fortachón. No, pues aprovechas y haces tu rutina. Brazo. Ahora sí, vean nada más qué hermosura. Hombre, mira qué hermoso nos quedó. Bueno, te quedó, la verdad, yo nada más estuve de chalar. Eso es todo. Pues la neta, muchas felicidades porque te rifas cañón, ¿eh? Y entonces este me lo llevo para dárselo a mi abuelita. Regresamos al fuego y sale el sol. Sale el sol. Mira nada más. Oye, maestro, pero también está tu retrato. Ay, no te pases, tú te rifas, si eres bien. Así, miento. Gracias. Hombre, ahora sí me voy feliz con mi retrato y mi sol. No, 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 no.